500.000 infectados. Bueno, y vamos a hablar de un caso policial del más trascendente de este momento, el asesinato de Ana Dominé, y ayer se entregó otro sospechoso y ya estamos en comunicación con el editor de policiales de nuestro diario, con Gustavo Rodríguez, con todas las novedades sobre este caso. Gustavo, buenos días. Buen día, Gustavo. Buenos días, Gaby. Buenos días, estimado Indalecio. Día ideal para ir a pecar, estimado amigo. Ojalá se pudiese. Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Bueno, le comento las últimas novedades. Se entregó el cuarto sospechoso. Se llama Federico Sánchez, alias El Loco Fede. Tiene 26 años y, atento, sería el autor material del hecho. Sería el motochorro que podría haber realizado el disparo que acabó con la vida de Ana Dominé. En estos momentos se están haciendo todas las diligencias judiciales para ver cuándo se va a realizar la audiencia de formulación de cargos en su contra. Ya está confirmado que en el transcurso de la mañana falta ultimar el horario cuando se realizará la audiencia en contra de los otros dos imputados, el hijo que fueron detenidos, el hijo de Zenón, que se llama Brian Leguizamón, y Antonio Toño Greco. Lo que hoy surge en esa audiencia puede ser fundamental en el desarrollo de esta causa. Hasta aquí, por lo que podemos averiguar, según sus defensores, contacto con los defensores, familiares de los acusados, y fuentes judiciales, en esa audiencia se van a definir la estrategia que van a presentar los imputados de este caso. Por un lado, circuló que algunos de los imputados podrían llegar a, de alguna manera, entorpecer la atención acusando a la policía de ciertas cuestiones, como por ejemplo, haberles avisado que se les realizaría el allanamiento. O sea, a ver, los propios sospechosos... Imputados. Imputados, gracias. ¿Acusarían a la policía tal como lo hizo los abogados de Dominé, el abogado de Dominé? Sí, exactamente. Podrían tratar de desviar el foco de la atención. Claro, y llevarlo hacia la policía, digamos. No se olvide, estimado Indalecio, que las audiencias con el nuevo Código Procesal Penal en Tucumán, las audiencias son iguales como las que vemos en las películas de Hollywood, en donde todas las partes exponen, debaten, y tratan de alguna manera, en caso de los acusados, por supuesto, de sacarse responsabilidad encima. ¿Sí? Entonces, hay que... Se busca una estrategia para lograr desviar la atención. ¿Sí? Ustedes... Hay muchísimas películas en las que se ve que los abogados defensores llevan a la audiencia cuestiones que nada tienen que ver con el hecho para desviar la atención del jurado. Acá no hay jurado todavía. Podría haber en un futuro. Pero sí hay un juez que escuche a su postura. ¿Sí? Entonces, es muy probable que intenten desviar el centro de atención durante la audiencia. Gustavo, otra pregunta. Disculpa que te interrumpa. Sí, sí, termina. Es algo que me tengo que agregar. Sí, sí, por favor. Hay otro de los acusados que podría... Si es que... Esto ponemos en potencial porque no hay que decir estos son versiones. Claro. Podría contar cómo fue el hecho con lujo de detalle para despegarse... Se quebraría, digamos, como se dice en la... Sí, de alguna manera, sí. Gustavo... Por eso digo, cada uno juega sus cartas en estas audiencias. ¿Cuándo podría ser esta audiencia, decías? En el transcurso de la mañana. Ah, hoy mismo. Claro, con el nuevo sistema. O sea que podríamos llegar a hablar nuevamente con vos si es que hay alguna novedad más tarde. Creo que no porque ya va a estar... Podría ser cerca del mediodía o pasado el mediodía. Bien. Gustavo, tengo una consulta, ¿no? Con estas cuatro personas que se han entregado que han sido detenidas, ¿cuántos miembros más de la banda faltarían? ¿Está previsto que se entreguen o no? No se sabe eso. Bueno, hay dos prófugos todavía. Dos personas con pedido de detención. Un tal Peti y un tal Loco Bismara. Este Loco Bismara está sindicalizado también como partícipe, pero también según las fuentes policiales es un reconocido Barba Brava de San Martín. Ajá. Por otro lado... Sí. Por otro lado, el trabajo de la división homicidio que está realizando la división homicidio al mando de los comisarios Jorge Dipp, Diego Bernacci y Juan Estequiño desde hace tres días que están buscándolos en determinada... a estas personas haciendo tareas de inteligencia en las casas de los familiares, en allegados, etcétera, que eso representa una importante presión que siempre deriva en que los sospechosos se terminan entregando. Hay otro dato importante. Uno de los detenidos, el señor Greco, era el que conducía el taxi en el que había participado. Sí, es el que estamos viendo en las imágenes ahora mientras vos hablabas. Es el conductor del taxi que habría participado en el hecho. La policía encontró una prueba clave. Un sistema... El taxi tenía un sistema de rastreo. Es decir, que tienen perfectamente determinado cuál fue el recorrido que hizo ese sábado a la noche. Y el posterior recorrido sobre todo, ¿no? Claro, claro, claro. Gustavo, lo que te quería consultar es cómo se puede explicar, a ver, a los ciudadanos de pie, nos llama la atención, de hecho, hay preguntas sobre eso, sobre dos cuestiones. Una sobre cómo se explica que se entregaron, por qué se entregaron, digamos. Y la otra es mucho enojo que suele ocurrir bastante, que es el enojo de muchos integrantes de la audiencia, porque tienen el rostro tapado, los presuntos delincuentes, también se enojan cuando decimos presuntos delincuentes. Tiene un motivo esto. Bueno, la primera pregunta es porque se entregan porque justamente saben que lo están buscando, se le están acortando la posibilidad de seguir, de mantenerse prófugos y optan por entregarse. Pero también el hecho de entregarse a la justicia es para muchos una estrategia defensiva porque normalmente se entregan diciendo yo no tengo nada que ver en este caso. Claro, claro, sí, clarísimo. Segunda situación. Sí. el tema de publicarse, de ponerse, de publicarse fotos con las caras de los recubiertos, sí. Claro, no es algo caprichoso, simplemente es que publicando el rostro de estos delincuentes se puede entorpecer una medida probatoria que es clave en cualquier hecho de estas características. Se llama rueda de reconocimiento de personas. Claro, claro. ¿Qué es una rueda de reconocimiento de personas? La justicia, el fiscal, llama a uno de los detenidos, uno de los sospechosos, y busca personas de características físicas similares y los ponen en una fila. Sí. El testigo, la víctima, o van a un lugar seguro donde no ven los sospechosos, no ven quién es la persona que declara y lo señala. Este señor, los otros no tienen nada que ver. Pero, ¿qué pasa? Si se difunden las imágenes de estos sospechosos, ya sea, y esto es importante aclararlo, ya sea a través de los medios de comunicación o en las redes sociales, un abogado recién recibido que no tiene la más mínima experiencia, sabe que es invalida porque ya se sabe cuál es la identidad públicamente que se difundió. Claro, la invalida judicialmente, dice, todo el mundo vio a esta persona que es y sea o no sea él, ya dicen que sea. Está contaminada, claro. Está contaminada, exactamente. por eso acabo de cortar con el jefe de la brigada de investigación en el comisario Jorge D, y hace una reflexión que es muy interesante y muy importante. Le pide a la sociedad que en vez de subir una foto a las redes sociales que se comunique con la policía para aportar esa prueba porque lo único que se hace es destruir y entorpecer la investigación. Eso no es de ahora sino que ya lo venimos hablando desde hace por lo menos dos o tres años que hay una 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 moda de de escrache en las redes sociales especialmente Facebook diciendo estos son ladrones que vive acá. Sí, Gustavo, pero eso también viene lamentablemente de lo mismo que hablábamos durante esta semana con vos de esta rueda de desconfianza hacia la policía y hacia la justicia y lamentablemente la ciudadanía entiende que no hay otra manera más que de protección que exponer públicamente a los delincuentes o a los posibles delincuentes para que se los conozca y se esté atento y y se y haya una defensa social en vez de la defensa que tenemos delegada en nuestras autoridades de nuevo no estoy justificando pero tiene que ver con eso no confían en la denuncia que realizan la policía no confían en la policía no se confía en la justicia dice bueno lo hagamos público si los escrachemos a estos tipos que robaron una, dos, diez veces digamos lamentablemente si no es así pero bueno más allá de eso en este caso en particular las publicaciones en las redes sociales que fueron replicadas en algunos medios de comunicación terminaron entorpeciendo la investigación claro, claro está clarísimo por ejemplo había varios testigos que estaban dispuestos a hablar y después de que se se publicaran su rostro y sus y sus y sus datos personales en las redes sociales desistieron totalmente de hacerlo totalmente eso es una prueba concreta de cuánto se puede entorpecer y si es cierto Dinelecio que este que que a veces la ciudadanía no tiene confianza en la policía es cierto que el nivel de credibilidad de la policía y de la justicia están en el a niveles muy bajos pero también la ciudadanía tiene que entender que una investigación seria lleva su tiempo de un día para el otro no se va a resolver un caso como este se lo puede resolver a las apuradas pero después en un juicio en una audiencia en un posterior juicio va a quedar impune por la falta de pruebas en este caso en particular hay que decir que el hecho fue el el sábado a las 21 y estamos a menos de una semana y ya están identificados casi todos los autores ya hay pruebas en contra de todos los autores y y por ejemplo hay es probable que se llegue a conseguir todas las pruebas necesarias para que este caso termine con una condena hay otro dato perdón gabi hay otro dato interesante que muchas veces no se tiene en cuenta en este caso la policía analizó según me explicaron analizaron las imágenes de 21 cámaras de particulares de la zona filmaciones de cada cámara revisaron tres horas de filmaciones de cada cámara sí perdón Gustavo pero a ver dónde están las cámaras de seguridad que supuestamente teníamos en gran parte de la ciudad ninguna de ellas casi funciona y perdón Gustavo pero insisto en que es tarea de la policía y de la justicia en que uno confía y pueda ir a denunciar hasta uno se pregunta si no hubiese sido la marcha y el movimiento de los familiares de Dominey y demás no sabemos si habría sido tan rápido cuando tenemos casos con 17 años 9 años 15 años sin estar resueltos no es que se tomaron una semana o un mes para investigar 17 años se tomaron para investigar en algunos casos es difícil remontar eso digamos y pedirle confianza sin acciones concretas a la ciudadanía es decir confía en mí te lo soluciono no entorpezca el proceso pero esa confianza que te dure 17 años nadie discute eso y en el hecho tienes toda la razón del mundo pero hay que ver lamentablemente lo digo Gustavo el contexto no por supuesto si Tucumán tuviera si en Tucumán no estuvieran funcionando todas las cámaras no haría falta que se analicen 21 cámaras claro totalmente totalmente claro acá lo que a ver lo que yo estoy destacando es la tarea de algunos la tarea de algunos policías si si seguro usted decía que a pesar de todas las limitaciones técnicas absolutamente porque acá no hay ningún sistema eso también hay que aclarar no hay ningún sistema tecnológico que ayude con su tarea totalmente un monitor y analizar esa imagen absolutamente es dificilísimo hacer eso pero bueno pese a todas las limitaciones hay gente que está trabajando y eso es lo que tiene que entender absoluto correcto Gustavo yo por último lo que te quería consultar es si porque trascendió que todos estos detenidos tendrían muchos antecedentes policiales pero pocos judiciales es así si todos digamos que forman parte de una banda que se dedicaban a cometer este tipo de ataques digamos ataques de rompevidrios a empresarios y comerciantes porque tenían una buena información respecto de cuál era el movimiento de dinero que iba a realizar la víctima se dedicaban también a hacer escruches selectivos es decir que recibían información por ejemplo de un profesional que acababa de vender una propiedad iban e ingresaban a su casa esperando cuando no haya nadie en la vivienda y por último también hubo una eran especialistas en salida de la bancaria según tengo entendido según me comentaron los investigadores uno de los imputados era los imputados hacían tareas de inteligencia ponían saco y corbata iban a los bancos que hacían pasar por clientes y observaban atentamente el movimiento de personas que reciban un importante sumo de dinero le hacían un seguimiento y ahí lo asaltaban por otro lado hay que mencionar que no hay que dejar no hay que olvidarse de la polémica que despertó este caso luego de las desafortunadas declaraciones del ministro la familia insiste que no hará declaraciones al respecto no quiere contestarle porque ellos quieren que la atención se concentre en el esclarecimiento del crimen y no que responder declaraciones que según ellos fueron realizadas para desviar la atención y sacar el foco de lo que está sucediendo en la provincia una vergüenza bueno muchas gracias Gustavo por este contacto clarísimo como siempre hasta luego